Buenas tardes a todas y todos, siendo las 17 horas con 19 minutos del día 21 de septiembre del año 2023, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores, con gusto, ciudadanos, Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. María Dolores Acedez González. Presente. Regoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Óscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. José Mario Ññiguez Franco. Presente. Mireia Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Francisco Javier Aceves Saldrete. Presente. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Yuli Alvarado Alvarado. Presente. Informa al presidente que se tiene un oficio por parte del ciudadano Ramón González González, donde solicita se le justifique su asistencia a esta sesión por cuestiones de salud. Informa al presidente que se encuentran 15 de los 16 sediles, por lo tanto hay quórum. Muchas gracias. Secretario, existiendo quórum se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir la siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con gusto, presidente. Como punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 7 de septiembre del año 2023. Punto número cuatro, lectura, turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A, documento enviado por el ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias, mediante el cual da a conocer el oficio sin número de fecha 28 de agosto del año 2023, suscrito por el secretario general del H congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite los acuerdos legislativos números 1586, 1588, 1595 de la 63ª 23. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Si me permite, presidente, regidoras, regidores, del inciso A hasta el inciso Y, son dictámenes de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura para que se autorice a decretar formalmente la regularización. Y voy a dar lectura únicamente, si lo permite, la ubicación, nombre del propietario, superficie y número de expedientes, todos son de conformidad con los dictámenes respectivos. ¿Están de acuerdo, regidores? ¿Puedo levantar su mano, por favor? Sí, adelante, secretario. Procedo a dar lectura con el inciso A. Es por calle Pedro Moreno, 252, Delegación San José de Gracia, municipio de Tepetlán. A favor del ciudadano José Guadalupe Villaseñor Contreras. Son 262 metros cuadrados. Y el expediente es el 153, diagonal 2015-2018. El B es por la calle Valente Reinaga, 116 de la Capilla de Milpillas, en el municipio de Tepetitlán. A favor del ciudadano José Guadalupe Martínez Campos. La superficie es 1.159.882 metros cuadrados. Y el número de expedientes es el 192, 2015-2018. El siguiente es el C, calle Hidalgo Sin Número, en la Agencia de Ojo de Agua de Latillas. A favor del ciudadano Salvador Garnica Hernández. Son 221.19 metros cuadrados. Y el expediente es el 206, 2015-2018. El siguiente es el inciso D, cartera Tepetitlán, San José de Gracia. Fraccionamiento La Loma, en Tepetitlán, de Morelos, Jalisco. A favor del ciudadano Gerardo López Garza. Y son 603.80 metros cuadrados. Y el expediente es el UI 23, diagonal 2019. El siguiente es el inciso E, a favor de Javier Minas, perdón, calle Javier Minas Sin Número, en la delegación de San José de Gracia, municipio de Tepetitlán, a favor del ciudadano Antonio Reinaga Arriaga Arriaga. Y las superficies son 1.355.56 metros cuadrados. Y el expediente es el UI 24, diagonal 2020. El siguiente inciso es el F, por la calle Gallegos Sin Número, esquina calle de La Mora, en el municipio de Tepetitlán, a favor de Jorge Martín González, las superficies son 450 metros cuadrados. Y el expediente es el UI 53, diagonal 2020. El siguiente es el inciso G, por la calle Avenida González Gallo Sin Número, delegación de Pegueros, a favor del ciudadano Roberto González Navarro, y M.A. Lilia González Martín. Las superficies son 1.098.26 metros cuadrados. Y el expediente es el U14, diagonal 2021. El inciso H está por calle Independencia 128, delegación de Capilla de Milpillas, a favor del ciudadano Cristian Zabás Íñiguez Guevara. Las superficies son 110.89 metros cuadrados. Y el expediente de la Comur es el U15, diagonal 2021. El siguiente inciso es el I, y es por calle Independencia 126, delegación de Capilla de Milpillas, en el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana M.A. de la Luz Aceves Velázquez, la superficie 316.66 metros cuadrados. Y el expediente es el U16, diagonal 2021. El inciso J es por la calle Juan N. cumplido, número 320. En el municipio de Tepatitlán, Jalisco, a favor del ciudadano Rafael Hernández Paulín, y la superficie es 124.75 metros cuadrados. El expediente de la Comur es el U56, diagonal 2021. El siguiente inciso es el K, calle Juárez sin número, en la delegación de Capilla de Milpillas, en el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano José Guadalupe Castellanos Dávalos. Las superficies son 131.99 metros cuadrados. Y el expediente de la Comur es el U71, diagonal 2021. El inciso L está en la calle Sin Nombre, sin número, lote 22, colonia Los Viveros, en Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Hilda Lucía Martín González. Las superficies son 775.99 metros cuadrados. Y el expediente de la Comur es el U89, diagonal 2021. El siguiente es el inciso M, por calle Villa Montalcino, sin número, colonia Santana, en Tepatitlán, de Morelos, a favor del ciudadano Mariano Orozco Vargas. Y las superficies son 337.46 metros cuadrados. El expediente es el 14, diagonal 2021-2024. El siguiente inciso es el N, calle Ruiseñor, 100.455, colonia Las Aguilillas, en Tepatitlán, Jalisco, a favor del ciudadano Francisco Javier Martínez Márquez, con una superficie de 179.40 metros cuadrados. Y el expediente es el 40, diagonal 2021-2024. El inciso O está por independencia en la calle Delegación de Capilla de Milpillas, en el municipio de Tepatitlán, a favor de la ciudadana Berta Leticia Campos Íñiguez. Las superficies son 130.48 metros cuadrados. El expediente es el U47, diagonal 2021. El inciso P está por calle Catarina Ornelas, número 6, en la delegación de Capilla de Milpillas, en el municipio de Tepatitlán, a favor de la ciudadana Berta Leticia Campos Íñiguez, con la superficie de 179.01 metros cuadrados. Y el expediente es el U17, diagonal 2021. El inciso Q es por cartera Tepatitlán, San José de Gracia, sin número, fraccionamiento La Loma, en Tepatitlán, Jalisco, a favor del ciudadano Luis Enrique López Garza. Las superficies son 283.86 metros cuadrados. Y el expediente de la Comur es el Ui22, diagonal 2019. El inciso siguiente es el R por la calle Colibrís, sin número, colonia Las Aguilillas, en Tepatitlán de Morelos, a favor de Héctor Rafael Raimundo Velásquez. Las superficies son 136.18 metros cuadrados. Y el expediente es el U73, diagonal 2021. El siguiente inciso es el S por calle Gaviota, número 3, colonia Las Aguilillas, en Tepatitlán de Morelos, a favor de José Flores Vázquez, con la superficie de 92.85 metros cuadrados. Y el expediente es el U72, diagonal 2021. El siguiente inciso es el T. Está en la privada Allende 305, en la delegación de Capilla Milpillas, en el municipio de Tepatitlán, a nombre de Prisciliano Plasencia de la Torre. Las superficies son 1.384.43 metros cuadrados. Y el expediente de la Comur es el Ui25, diagonal 2021. El siguiente inciso es el U, Gaviota 150, colonia Las Aguilillas, en Tepatitlán de Morelos, a favor del ciudadano José de Jesús González Sotelo. Las superficies son 50.17 metros cuadrados. Y el expediente de la Comur es el Ui19-2020. El siguiente inciso es el UB, y está en calle Agustín Ramírez 432, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Salvador Hurtado González. Y la superficie son 155.33 metros cuadrados. El expediente es el 50, diagonal 2021-2024. El siguiente inciso es el W, está por la calle Independencia 124, en la delegación de Capilla de Milpillas, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Sara Verónica Íñiguez Ornelas. Las superficies son 335.18 metros cuadrados. Y el expediente es el U46, diagonal 2021. El siguiente inciso es el X, calle Catarino Ornelas, sin número, en la delegación de Capilla de Milpillas, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana M.A. del Carmen Aceves Velásquez. Las superficies son 169.49 metros cuadrados. Y el expediente es el U48, diagonal 2021. El siguiente y último es el Y, propiedad privada, que está por calle Gaviota, sin número, colonia Las Aguilillas, en el municipio de Tepatitlán, a favor de María Luisa Ramírez González. Las superficies son 147.45 metros cuadrados. El expediente de la Comur es el 5, diagonal 2021-2024. Si me permite, presidente, también del inciso Z al inciso O, son dictámenes de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, para que se autoricen la celebración del convenio de regularización. Y voy a dar lectura únicamente en nombre del propietario, número de expedientes, superficie, ubicación. Todos son de conformidad a los dictámenes respectivos. Gracias, secretario. ¿Regidores están de acuerdo nuevamente en que lo haga de esa forma? Gracias. Adelante, secretario. Con gusto, presidente. Voy a dar lectura, inciso Z. Entre la ciudadana M. A. Abigail Hernández Estrada y la Comur. El expediente es el 320, diagonal 2015-2018. Las superficies son 132.60 metros cuadrados. Y está por la calle Rosas Moreno, sin número de delegación de Capilla de Milpillas, Siente Patitlán de Morelos. El siguiente es para el ciudadano José J. Jesús Romero Gómez. El expediente es el 337.2015-2018. Las superficies son 142.44 metros cuadrados. Y está en Gilguero, número 353, en Las Aguilillas, en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco. El siguiente es el W. Es a favor del ciudadano Fernando de la Torre Sierra. El expediente es el 410.2015-2018. La superficie es 199.71 metros cuadrados. Y es por la calle Carlos Fuentes, sin número, en la colonia Popotes, de abajo, en el municipio de Tepatitlán. El siguiente inciso es el W. A favor de José Guadalupe Navarro Vera. Y el expediente a la Comur es el U041, diagonal 2018-2021. Las superficies son 248.88 metros cuadrados. Se encuentra en la calle Gaviota 263, en la colonia Las Aguilillas, municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco. El exiso siguiente es el W. A favor de María Irene Ramírez Ponce. El número expediente es el UI21, diagonal 2020. Superficie es 166.66 metros cuadrados. Por la calle Gonzalo Curiel 758, en Tepatitlán de Morelos Jalisco. El siguiente es el W. A favor de Marta Leticia Aguiñaga Aguirre. Expediente UI19-2019. Y la superficie de 175.89 metros cuadrados. Por la calle Paso de Carretas, número 11, municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco. El siguiente es el W. A favor de Gamaliel Navarro Gutiérrez. Número expediente U54, diagonal 2021. La superficie es 174.83 metros cuadrados. Está por calle Pinos y Número, en la colonia Zapote, municipio de Tepatitlán de Morelos. El siguiente es el W. A favor de Arón Alejandro Martín Carvajal. Expediente U55-2021. Y la superficie es 175.192 metros cuadrados. Por la calle Claveles y Número, colonia Zapote, municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco. El siguiente a favor de Joel Navarro González. El número expediente U70, diagonal 2021. La superficie es 603.87 metros cuadrados. Está en calle Campo Deportivo y Número, en la delegación de Capilla y Guadalupe, municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco. El siguiente es el W. A favor de Rodrigo Quirós Ortiz. El expediente es el U51, diagonal 2021. Y la superficie es 202.704 metros cuadrados. Y está por calle Claveles y Número, colonia Zapote, municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco. El siguiente es el W. Y está a favor de Adela Barba Barrón. El expediente U53, diagonal 2021. Y la superficie 569.210 metros cuadrados. Calle Pino, sin número, en la colonia Zapote, municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco. El siguiente es el W. A favor del ciudadano Gregorio Pérez Ponce. El expediente es el U21, diagonal 2021. La superficie 245.968 metros cuadrados. En la calle San Primitivo, sin número, colonia Popotes. De abajo, en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco. El siguiente es el doble L. A favor de M.A. Jesús Campos Íñiguez. El expediente 344.2015-2018. La superficie 32.625 metros cuadrados. Calle Cuauhtémoc 45. En la delegación de Capilla y Milpillas, municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco. El siguiente es el doble M. A favor del ciudadano Víctor López Pérez. El expediente 262.2015-2018. Superficie 353.79 metros cuadrados. Y está ubicado Avenida 18 de Marzo 945, Colonia del Carmen, municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco. El siguiente es el doble N. A favor de José Luis González Alcalá. El número expediente es el U041.2018-2021. Superficie 348.36 metros cuadrados. Por calle Centenario 307. Delegación de Capilla y Guadalupe, municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco. El siguiente es el doble O. Y es a favor de Heriberto Martín Galindo. El número expediente U20-2021. 91.53 metros cuadrados de superficie. Calle Venustiano Carranza. Sin número. En la delegación de Capilla y Milpillas. Capilla y Guadalupe, perdón. En el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco. Ahí termino con los incisos de los convenios. Comienzo con el dictamen doble P. Y es un dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Para que se apruebe la firma de un convenio con la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Para su presentación el día 27 de septiembre del presente año. En las instalaciones de la Parroquia de San Francisco. De conformidad al dictamen respectivo. Inciso doble Q. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable. Para que se apruebe lanzar mediante todas las vías de comunicación. Con las que cuenta este H. Ayuntamiento. La convocatoria para la declaración del árbol. Conforme al dictamen respectivo. Con el inciso doble R. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura. Para que se autorice la creación de los proyectos. La realización de tres obras. Su respectiva reprogramación y transferencia. Con recursos del programa Ramo 33. De conformidad con el dictamen respectivo. Inciso doble S. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura. Para que se autorice la creación del proyecto, licitación, ejecución y o adjudicación correspondiente de la obra. Ampliación de sección sobre la vialidad de ingreso al Tecnológico Superior Mario Molina Pasquel y Enríquez. Ubicado en el municipio de Tepetlán, Nomenclos, Jalisco. Por la cantidad de 1.705.165.81 pesos. Moneda Nacional. Inciso doble T. Dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas para que se aprueben premiaciones en efectivo para la realización del torneo de fútbol femenil y varonil. A llevarse a cabo el día 24 de septiembre del año 2023. Con la finalidad de festejar la celebración del 140 aniversario del título Ciudad de Tepetitlán de conformidad al dictamen respectivo. Inciso doble U. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal. Dos mil veintitrés de ochocientos cincuenta y ocho millones seiscientos veinte mil cuatrocientos treinta y nueve pesos con ochenta y siete centavos. A ochocientos sesenta millones trescientos setenta y cinco mil seiscientos cinco pesos con dieciocho centavos. Moneda Nacional conforme al dictamen respectivo. Inciso doble B. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen las ampliaciones presupuestales que se mencionan en el dictamen respectivo. Inciso doble W. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la desincorporación del patrimonio municipal un aire acondicionado de equipo de clima tipo piso-techo de la marca Whirlpool. De igual manera se autorice dar en donación dicho aire acondicionado al sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso doble X. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen las transferencias presupuestales que se describen en el dictamen respectivo. Inciso doble Y. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice recibir en donación las propiedades aledañas al Instituto Tecnológico José Mario Molina y Pasquale Enríquez, de conformidad al dictamen respectivo. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. Regidores, ¿está en consideración el orden del día? ¿Alguna observación o comentario? Si no hay ninguna observación, les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. El contenido del orden del día, perdón. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número tres. Por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de sesión de Ayuntamiento Ordinaria de fecha 7 de septiembre del año 2023. Por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Les pido que levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Muchas gracias. Así mismo les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido del acta. Si no hay ninguna observación, les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del acta. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas, por lo que le solicito al secretario general de lectura los turnos agendados, por favor. Con gusto, presidente. Punto cuarto. Lectura turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso a documento enviado por el ciudadano presidente municipal, el ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, mediante el cual da a conocer el oficio sin número de fecha 28 de agosto del año 2023, suscrito por el secretario general del H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite los acuerdos legislativos números 1.586, 1.588 y 1.595 de la 63ª-23, a través de los cuales se formula un respetuoso exhorto a este municipio para que el primer acuerdo, que es el 1.586, se realicen y consoliden trabajos de mantenimiento integral del arbolado urbano para evitar y prevenir accidentes con motivo del temporal de lluvias. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales. El siguiente acuerdo, que es el 1.588, dice, el día 15 de octubre próximo se ilumine de rosa y azul los edificios públicos municipales para visibilizar el duelo gestacional y perinatal. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales. El siguiente acuerdo es el 1.595, se realiza un programa de mantenimiento integral de las banquetas. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Planación, Desarrollo Urbano, Nobre Pública y Nomenclatura, colegiada con la Comisión de Servicios Públicos Municipales. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Alguna observación, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar los turnos propuestos. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso A. Con gusto, presidente. Le menciono que del inciso A al inciso Y datan de lo mismo. Son dictámenes de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura para que se autorice a decretar formalmente la regularización de las propiedades privadas ubicadas en el municipio de Tepatilán de Meroz, Jalisco y sus delegaciones con las superficies ya mencionadas anteriormente en la forma y términos establecidos en los dictámenes emitidos por la Comur y la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado con los números de expedientes respectivos, así como los dictámenes de la Comisión Edilicia de Planación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura del Ayuntamiento Municipal en virtud de que se encuentran ajustados a lo que establecen los artículos 26 y 27 de la Ley para la regularización de títulos de predios urbanos en el Estado de Jalisco. Todos estos puntos mencionados de la A y se votan juntos de ese inciso de la A y. Gracias. Cabe hacer la aclaración, regidores, que el Secretario General otorgará un número de acuerdo a cada inciso. De igual manera, si alguien tiene algún comentario que hacer en lo particular o en su caso manifestar el sentido de la votación en alguno de estos puntos, por favor, les pido lo comenten, si están de acuerdo entonces, sino para votarlo en lo general. Regidores, si no hay ninguna observación que hacer, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar todos los puntos mencionados. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Los acuerdos quedan tal y como se proponen en el orden del día. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al Secretario General de Lectura al punto siguiente que correspondería al inciso Z. Con gusto, presidente. También le hago la mención del inciso Z. Al doble O, todos son dictámenes de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, para que se autorice la celebración de convenios de regularización respecto de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes a través de la modalidad de acción urbanística por objeto social, así como del pago de las áreas de cesión para destinos faltantes y el cumplimiento de los créditos fiscales por concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente urbana y de los derechos de urbanización para su regularización entre los propietarios y la Comur. En la forma y términos establecidos por esta, con los números de expedientes respectivos y con las superficies ya mencionadas en el orden del día, ubicadas todas en el municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco, y sus delegaciones. Todo ello en conformidad con lo señalado en los artículos 5, fracción 4, 11, fracciones 6 y 7 y 26 de la ley para la regularización de titulación de predios urbanos del Estado de Jalisco. Todos ellos se votan en conjunto y juntos del inciso Z al doble O. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias, Secretario. De igual forma, regidores, la propuesta sería para votar del inciso Z al inciso doble O, ya que todos corresponden al convenio de regularización. Cabe hacer la aclaración que el Secretario General otorgará un número de acuerdo a cada uno de los incisos. De igual manera, si alguien tiene algún comentario que hacer en lo particular o en su caso, manifestar en el sentido de la votación de alguno de estos puntos, favor de hacerlo en este momento. Perdón, regidor, ¿quién lo uso la voz? Gracias. Si no hay ninguna observación, regidores, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar los turnos propuestos, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Los acuerdos quedan tal y como se proponen en el orden del día. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al Secretario General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso doble P. Con gusto, Presidente. Inciso doble P, dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología para que, primero, se apruebe la firma de un convenio con la Orquesta Filarmónica de Jalisco para su presentación el día 27 de septiembre del presente año en las instalaciones de la Parroquia de San Francisco a las 19 horas. Segundo. Asimismo, se autorice que el área de sindicatura realice la entrega de la documentación necesaria para la elaboración del convenio mencionado. Tercero. Se facultan los representantes del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco para que suscriban el convenio correspondiente. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias, Secretario. Adelante, Ciudadana Regidora. Carina González Pérez, Presidenta de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología tiene el uso de la voz. Con su permiso, muy buenas tardes. Este punto, como ya se mencionó, es para autorizar la firma de un convenio con la Orquesta Filarmónica de Jalisco para su presentación el día 27 de septiembre del presente año en las instalaciones de la Parroquia de San Francisco, siendo con entrada gratuita. Es cuanto. Muchas gracias, Regidora. ¿Alguien tiene alguna observación o comentario, Regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la firma de un convenio con la Orquesta Filarmónica de Jalisco para su presentación el día 27 de septiembre del presente año en las instalaciones de la Parroquia de San Francisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso doble Q. Con gusto, presidente. Inciso doble Q, dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable para que se apruebe lanzar mediante todas las vías de comunicación con las que cuenta este H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos la convocatoria para la declaración del árbol patrimonial, cuya finalidad es nombrar un árbol patrimonial que se considere excepcional o único por su gran belleza, longevidad, originalidad de sus formas, vinculación con el paisaje por su importancia biológica, ecológica, botánica e histórica. Convocatoria que se anexa al presente dictamen. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Beatriz Plasencia Ramírez, expresidenta de la Comisión de Desarrollo Sustentable, tiene el uso de la voz. Gracias, con su permiso. Buenas tardes. Bueno, pues como ya lo dijo el secretario, esta es una solicitud para que ustedes autoricen que se promueva esta convocatoria. Es para, de alguna forma, hacer partícipe a la ciudadanía, a cualquier persona, a cualquier asociación, centros educativos, a participar en esta convocatoria. Se tiene previsto o se está considerando que la convocatoria se lance el día 27 de septiembre, que es el Día Mundial de la Conservación Ambiental. Para el día 18, ya tendríamos el número de participantes, que es el 18, para el día 18 de octubre, que es el Día Mundial para la Protección de la Naturaleza, y la premiación sería en especie, y sería, habría un jurado de cinco personas, obviamente, conocedoras en este ámbito, y sería el día 27 de noviembre, Día de la Conservación. Ese es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidora. ¿Alguna observación o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido entonces, levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. ¿Abstenciones? ¿En contra? Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba a lanzar, mediante todas las vías de comunicación, con que cuenta este ayuntamiento, la convocatoria para la declaración del árbol, conforme al dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto que corresponde al inciso doble R. Con gusto, presidente. Inciso doble R, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, para que, primero, se autorice la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, dentro del ejercicio presupuestal 2023, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, fuente de financiamiento, la 50.123 Recursos Federales, Faismun, para ser ejecutados en este año 2023, por la Jefatura de Ramo 2033, los cuales se describen a continuación. La obra 023, Construcción de la Barda Perimetral, en Escuela Primaria José Vasconcelos, en la Cabecera Municipal, por la cantidad de 476.225.92 pesos. La siguiente obra es la 024, Construcción de Consultorio Médico de Centro de Salud, Los Auses, en la Cabecera Municipal, por la cantidad de 482.975 pesos, con 63 centavos. La siguiente obra es la 025, Rehabilitación de Drenaje Sanitario, en el Módulo de Baños, en Escuela Secundaria Fora Nia 26, Quirino Navarro, en la Cabecera Municipal, por la cantidad de 674.932 pesos, con 22 centavos. Y segundo, para la realización de las obras, no se solicitará aportación de los beneficiarios, con base en los criterios establecidos por la Secretaría del Bienestar, según los lineamientos generales, para la operación de fondos de aportaciones para la infraestructura social, publicados el día 12 de enero del año 2023, en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, Presidente. Gracias, Secretario. Adelante, Ciudadanos Regidores Caronelas Martín, Presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, en nomenclatura, tiene el uso de la voz. Gracias, Presidente. Buenas tardes a todos. Solamente algo de información técnica de los tres proyectos. En relación a las bardas pedimetrales de la Escuela Primaria José Vasconcelos, consiste en dos bardas, una al frente y otra al costado de las instalaciones, y el área de intervenir son 230.31 metros cuadrados. En relación al consultorio médico del Centro de Salud de los AUSES, este proyecto consiste en la construcción del consultorio con medidas de 4.80 por 3.90 metros y un almacén de 2.45 por 3.90 metros, totalmente terminado. En relación al drenaje sanitario y al módulo de baños en la Escuela Secundaria Foránea 26, consiste primero en la demolición total de los actuales y la construcción de nuevos baños, en donde se van a instalar ocho inodoros ecológicos y tres migitorios, así como la conexión a la red de alcantarillados. Cuanto, Presidente. Muchas gracias. Regidor, ¿alguna pregunta o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido entonces levanten su mano si están a favor de probar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la creación de los proyectos, la realización de tres obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, de conformidad con el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al Secretario General de Lectura al punto que corresponde al inciso doble S, por favor. Con gusto, Presidente. Inciso doble S es dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura para que se autorice la creación del proyecto, licitación, ejecución y o adjudicación correspondiente de la obra ampliación de sección sobre la vialidad de ingreso al tecnológico superior Mario Molina y Pasquel y Enríquez, ubicado en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, esto por la cantidad de un millón setecientos cinco mil ciento sesenta y cinco pesos con treinta y un centavos moneda nacional. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias. Secretario, adelante. Ciudadano Regidor Oscar Nelas Martín, Presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Nomenclatura, tiene uso de la voz. Muchas gracias. Solamente comentar que esta ampliación de la vialidad consiste principalmente en el retiro de postería de cemento con líneas de alambre de púas y de un lienzo de piedra asimismo la instalación de una cerca de malla ciclón. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias. Regidor, ¿alguna observación o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. ¿Abstenciones? Gracias. ¿En contra? Muchas gracias. Se aprueba por 14 votos a favor y una abstención. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la creación del proyecto licitación, ejecución y o adjudicación correspondiente de la obra ampliación de sección sobre la vialidad del ingreso tecnológico superior Mario Molina Pasqueli Enríquez ubicado en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco por la cantidad de un millón setecientos cinco mil ciento sesenta y cinco punto treinta y un pesos moneda nacional. Como aclaración, regidor, creo que nada más faltaría agregar que es el lado derecho del ingreso al camino. lo que se menciona es el lado derecho. Sí, faltaría todavía pendiente y algunos que quede claro. Creo que es importante que quede claro, no sé si lo podamos agregar o si sea correcto. Ampliación de sección sobre la vialidad del ingreso tecnológico superior Mario Molina es el lado derecho. Como dato para que todos lo sepan. de aquí para allá, exactamente. Pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al doble T. Con gusto, presidente, doble T, dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas para que primero se aprueben las permisiones en efectivo para la realización del torneo de fútbol femenil y varonil a llevarse a cabo este día 24 de septiembre del 2023 con la finalidad de festejar la celebración del 140 aniversario del título Ciudad de Tepatitlán dicha premiación de acuerdo a las siguientes características. Ahí en su dictamen se especifica la categoría del premio de primer y segundo lugar. Y segundo, el recurso referido será erogado de la fuente de financiamiento 10.123 del proyecto 160 celebración del 140 aniversario de la ciudad y de la partida 382 gastos de orden social y cultural por la cantidad total de 26 mil pesos moneda nacional. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor José Mario Ñinguez Franco, presidente de la comisión de espectáculos y festividades cívicas tiene el uso de la voz. Muchas gracias, buena tarde compañeros y compañeras. Bien, como lo sabemos en el macro del 140, en el marco del 140 aniversario de título de Tepatitlán como ciudad se llevan a cabo diferentes eventos deportivos. Ya habíamos subido la carrera pedestre y el torneo de voleibol, en este caso es el torneo de fútbol y en la comisión que un servidor preside es donde recae el tema económico de las premiaciones que es por el costo de 26 mil pesos. Les comento que es la primera vez que se lleva a cabo un torneo de fútbol en el marco del aniversario de la ciudad y se hará el 26, 24 perdón, este domingo 24 de septiembre en las instalaciones de la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, regidor. ¿Alguna observación o comentario, regidores? Nada más preguntar el horario, regidor, será en la unidad del pipón, menciona usted, pero el horario lo tendrá. Creo que es a las nueve de la mañana. Ok, muchas gracias. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por 14 votos a favor y una ausencia ya que salió la regidora Julián. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba premiaciones en efectivo para la realización del torneo de fútbol femenil y varonil a llevarse a cabo el día 24 de septiembre del año 2023 con la finalidad de festejar la celebración del 140 aniversario del título de ciudad de Tepatitlán de conformidad al dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto. Por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso doble U. Con gusto, presidente, inciso doble U, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal 2023 de 858 millones 620 mil 439 pesos con 87 centavos a 870 millones 375 mil 660 860 millones 365 mil 605 pesos con 18 centavos moneda nacional conforme a la tabla ahí descrita que es productos diversos por 50 mil pesos y rendimientos financieros las 50 mil 300 participaciones federales por un millón 705 mil 165 pesos con 31 centavos dando un total de un millón 755 mil 165 pesos con 31 centavos es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario, regidores es para autorizar la ampliación del presupuesto de ingresos y ingresos a 860 millones 375 mil 605 puntos 18 pesos o sea, alguien tenga alguna observación o comentario si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal 2023 de 858 millones 620 mil 439.87 pesos a 860 millones trescientos 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 setenta y cinco mil seiscientos cinco punto dieciocho pesos moneda nacional conforme al dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso doble v con gusto precedente dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autoricen las ampliaciones presupuestales que a continuación se mencionan la primera se autorice la creación del proyecto denominado ampliación de la sección sur sobre la vialidad de ingreso al tecnológico superior mario molina pasquel y enríquez por la cantidad de un millón setecientos cinco mil ciento sesenta y cinco pesos con treinta y un centavos la siguiente se autorice la ampliación de la partida doscientos cuarenta y ocho materiales complementarios con fuente de financiamiento diez mil ciento veintitrés recursos fiscales dos mil veintitrés del proyecto denominado ciento veintitrés renovando tu espacio deportivo de la jefatura de unidades deportivas por la cantidad de cincuenta mil pesos monedas nacionales cuanto presidente gracias secretario regidores de la ampliación del presupuesto antes mencionada un millón setecientos cinco mil ciento sesenta y cinco punto treinta y un pesos para la ampliación de la sección sur sobre la vialidad de ingreso al tecnológico superior mario molina pasquel y enríquez y cincuenta mil pesos para materiales complementarios recursos fiscales del proyecto denominado renovación de tu espacio deportivo de la jefatura de unidades deportivas alguien tiene alguna observación o comentario si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto por favor muchas gracias abstenciones gracias en contra gracias se ha aprobado por catorce votos a favor y una abstención el acuerdo que de la siguiente manera se autoriza las ampliaciones presupuestales que se mencionan en el dictamen respectivo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto que corresponde al inciso doble doble con gusto presidente dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que primero se autorice la desincorporación del patrimonio municipal un aire acondicionado equipo de clima tipo piso techo de la marca Whirlpool segundo se autorice dar en donación el aire acondicionado equipo de clima tipo piso techo de la marca Whirlpool al sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de Tepatilán de Morelos Jalisco mismo que será utilizado en el auditorio que se encuentra ubicado en las instalaciones del DIF en la calle Morelos 340 de esta ciudad es cuanto presidente muchas gracias secretario regidores como ya mencionó el secretario es para la desincorporación del patrimonio municipal del aire acondicionado marca Whirlpool modelo FRI CWA F4807Q que es el que se encuentra aquí a mis espaldas en la parte superior de este recinto y segundo se autoriza la donación de este aire acondicionado al DIF municipal para que lo puedan utilizar en su auditorio ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la desincorporación del patrimonio municipal de un aire acondicionado equipo de clima tipo piso techo de la marca Whirlpool de igual manera se autoriza dar en donación dicho aire acondicionado al sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de Tepatilán de Morelos Jalisco de conformidad con el dictamen respectivo y hablando de Aires la regidora está enferma gusta que lo apaguemos está bien muy bien seguimos entonces continuamos con el siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto que corresponde al inciso doble X con gusto presidente doble X dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autoricen las transferencias presupuestales que a continuación se describen transferencia número 208 de la jefatura de informática por la cantidad de 40 mil pesos la siguiente es la 209 de desarrollo rural por 20 mil pesos la 210 oficialidad mayor por 4 millones de pesos la siguiente la 212 por 46 mil pesos es de la dirección de protección civil y bomberos la siguiente es la 213 de la jefatura de actividad física por 40 mil pesos la siguiente es la 217 por la jefatura de patrimonio y la cantidad de 80 mil pesos la siguiente transferencia la 218 oficialidad mayor administrativa por 4 millones de pesos la siguiente transferencia es la 219 es de la jefatura de actividades culturales por la cantidad de 100 mil pesos la siguiente transferencia es la 221 de la jefatura de alumbrado público por la cantidad de 250 mil pesos la siguiente es la 222 de la jefatura de alumbrado público por 50 mil pesos la 223 es de la Jefatura de Maquinaria y Mantenimiento y Vialidades y Caminos Rurales por la cantidad de 1.157.769 pesos. La siguiente transferencia, la 224, de la Dirección de Fomento Deportivo por 10 mil pesos. La siguiente transferencia, la 225, de la Delegación de Pegueros por la cantidad de 150 pesos. La siguiente es la 226, es de la Jefatura de Comunicación por la cantidad de 66.666 pesos. La siguiente es la 227, de la Oficialía Mayor Administrativa por 540.796 pesos. La siguiente transferencia, la 230, de la Oficialía Mayor Administrativa por la cantidad de 1.200.000 pesos. La siguiente es la 231, de la Jefatura de Servicios Generales por 146.000 pesos. La siguiente es la 232, de la Jefatura de Actividades Culturales por 80.000 pesos. La siguiente transferencia, la 234, de la Jefatura de Informática por 115.214 pesos. La siguiente transferencia, la 238, de la Dirección de Hacienda y Tesorería Municipal por la cantidad de 60.000 pesos. Y la siguiente y última es la transferencia 239, de Oficialía Mayor Administrativa por la cantidad de 3.550.000 pesos. ¿Es cuánto, Presidente? Muchas gracias, Secretario. Pregunto, regidores, si alguien tiene alguna observación que hacer en las transferencias. Adelante, Síndico. Muchas gracias, Presidente. Muy buenas tardes a todas y a todos. No solamente dos, tres observaciones. Sí es referente a lo que ya he comentado en varias ocasiones. En el sentido de que la justificación que se nos hace de las transferencias en el aumento y la disminución de cada dependencia, se es fácil poner lo mismo, ¿no?, la justificación del aumento y la justificación de la disminución cuando son diferentes partidas. Es decir, debe de ser una justificación diferente al aumento y a la disminución. Pero hay varias transferencias, ustedes pueden observar como la 212, la 213, la 217, la 221, la 222, entre otras que prácticamente viene lo mismo la justificación del aumento y la disminución. Y eso es solo para que nosotros nos demos una idea de que efectivamente se requiere ese aumento, esa partida y no se perjudique a la partida a la cual se le hace la disminución. Estos documentos, obviamente, los hace cada dependencia. Y hay una, por ejemplo, la 220 de Opsislema Mayor Administrativa, donde ni siquiera existe ahí una justificación para la disminución de la partida. Y algo importante que detecté y que creo importante decirlo, es que en la transferencia 227 de Opsislema Mayor Administrativa, dice, la justificación del aumento es porque se le pone recurso a la partida 392-1123 para cubrir el ESR de sueldos y salarios determinados por el SAT, de la revisión de la nómina de julio 2022, por el mal cálculo de la despensa. Yo ahí sí tengo que comentar que, pues por supuesto que no es por un mal cálculo a la despensa, porque si no estaríamos hablando de que alguien no hizo bien ese cálculo y por lo tanto necesitamos más lana para pagar el ESR. Yo aquí sí tengo que comentar que tuvimos por allá, más bien, por allá el 9 de octubre de 2022, el SAT hizo una revisión del ejercicio fiscal del 1 de julio al 31 de julio del 2022, como lo hace regularmente en todos lados, y detectó en el tema de las despensas que se pagan a los empleados, detectó que no se pagó el ESR, entonces me citaron como representante legal del municipio el pasado 9 de agosto, obviamente me hice acompañar del tesorero municipal, y ahí se nos explicó que en esa revisión detectaron detectaron que el dinero que se nos está dando como apoyo a la despensa, está ingresando a la cuenta de nómina. Y se les comentó que, pues durante más de 20 años que se ha dado este tipo de apoyo, nunca se había dado ningún tipo de observación, ni del SAT, ni la auditoría superior del Estado, nadie, nadie. Hasta apenas se les ocurrió, obviamente, revisar y comentarnos eso. A lo que nos explicaron que, pues los vales de despensa, al ser una prestación superior de la ley y forma parte de las llamadas prestaciones de previsión social, pues deben de ser, según la ley, dadas en monederos electrónicos, ni siquiera en vales de papel, sino en monederos electrónicos. Y no debe de darse como una prestación económica, porque sería sujeta, obviamente, al pago del impuesto sobre la renta. Al ser una previsión social, pues está exenta del pago del ISR, pero, como les comentaba, siempre y cuando se dé a través de los medios idóneos, en este caso medios electrónicos, e incluso que el SAT te diga, ya ni siquiera es con quien tú deseas hacer un convenio, sino que el SAT, que esté registrado ante el SAT, para dar este tipo de apoyos sociales. Entonces, pues obviamente, con el SAT no te vas a, no se va a uno a pelear, se paga la diferencia que se debe de pagar, pero sí comentarles que se quedó, de que se estaría viendo ya el pago de vales de despensa a través de monederos electrónicos, y que efectivamente ese dinero, esa prestación social, se vaya a lo que es, que es a las despensas. Les aseguro que las señoras amas de casa, de nuestros empleados públicos, van a estar muy agradecidas por ese tema. Pero no es, pero sí tenía que hacer la aclaración de que no es por un tema de un mal cálculo, al tema del ISR en las despensas, sino es por esta situación. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, síndico. ¿Alguna otra observación, regidores? De igual forma, me gustaría también aclarar, referente al último punto que acaba de mencionar el síndico, que el pago de ISR mencionado, que se va a agregar a raíz del pago de despensa, también se hace un proceso por parte de tesorería, de recuperación, y está dando un periodo aproximadamente de entre 60 y 90 días para que sea reintegrado al municipio. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Y el acuerdo queda de la siguiente manera. Se autorizan las transferencias presupuestales que se describen en el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura, el punto siguiente que corresponde al inciso doble Y. Con gusto, presidente. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero se autorice emitir la convocatoria para la concesión de los baños públicos, Parque de los Maestros Unidad Administrativa Morelos, así como de los estanquillos que se encuentran dentro de las unidades deportivas, Parque del Peregrino y del Centro Recreativo Presa del Jigüite, de este municipio y sus delegaciones, de conformidad con lo establecido por los artículos del 103 al 119 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y que se describen a continuación. El primero y su ubicación, estanquillo Unidad Deportiva Roberto Estrada Zamora, estanquillo número uno, Unidad Deportiva Miguel Hidalgo, estanquillo número dos, Unidad Deportiva Miguel Hidalgo, estanquillo número tres, Unidad Deportiva Miguel Hidalgo, estanquillo Unidad Deportiva Los Viveros, estanquillo Unidad Deportiva Morelos, estanquillo Unidad Deportiva Juan Martín del Campo, estanquillo Unidad Deportiva El Tablón, estanquillo número uno, Unidad Deportiva Benjamín Pérez Mendoza, estanquillo número dos, Unidad Deportiva Benjamín Pérez Mendoza, estanquillo Unidad Deportiva Hacienda Popotes, estanquillo y Baños Públicos Centro Recreativo Presa del Jigüite, estanquillo y Baños Públicos Parque del Peregrino, estanquillo Unidad Deportiva Delegación de Capilla de Hualupe, estanquillo Unidad Deportiva Delegación de Capilla de Milpillas, Estanquillo, Unidad Deportiva, Delegación de Pegueros, Estanquillo, Campo de Béisbol, Delegación de Pegueros, Estanquillo, Plaza Principal, Delegación de San José de Gracia y Baños Públicos, Unidad Administrativa Morelos, Baños Públicos, Parque de los Maestros. Segundo, se autorice la renovación de los contratos de arrendamiento de los estanquillos y baños públicos que actualmente tienen los arrendatarios por una vigencia de ocho días, siendo a partir del día primero de octubre al ocho de octubre del año 2023. ¿Es cuánto, Presidente? Muchas gracias, Secretario. Adelante, Ciudadanos Índico Rigoberto González. Tienes la voz. Muchas gracias, Presidente. Bueno, esto como cada año, está solicitando que se enlace la convocatoria para todos aquellos interesados en adquirir el uso y disfrute de las instalaciones de los estanquillos y los baños que ya mencionó el Secretario General, en base a la convocatoria anexa. Y por qué se pide que a partir del día 9 de octubre y que se le renueve obviamente el contrato a los que ya están, esto en virtud a los días que va a estar la convocatoria publicada y una vez que lleguen las solicitudes, la Comisión de Hacienda y Patrimonio las va a analizar. Y también acompañado, importante comentarlo, del visto bueno de la Jefatura de Unidades Deportivas, referente al cómo se están utilizando o trabajando en los estanquillos que se encuentran en las unidades deportivas. Es cuánto, Presidente. Muchas gracias, Índico. ¿Alguna observación o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza emitir la convocatoria para la concesión de los baños públicos, Parque de los Maestros, Unidad Administrativa Morelos, así como de los estanquillos que se encuentran dentro de las unidades deportivas, Parque del Peregrino y del Centro Recreativo Presa del Jihuite de este municipio y sus delegaciones, de conformidad con el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso doble Z. Con gusto, Presidente. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice, primero, se autorice recibir en donación las propiedades aledañas al Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Enríquez, que serán destinadas como vialidades para la obra denominada Camino Alcaquizle, para la construcción de la calle de acceso a dicho centro de estudios, mismas que a continuación se describen. La primera es superficie de 1.472.42 metros cuadrados, propiedad de la ciudadana Marta Castellanos Enríquez. La siguiente es superficie de 2.585.19 metros cuadrados, propiedad de la ciudadana María Mendoza Rodríguez. Y la tercera superficie es 405.34 metros cuadrados, propiedad del ciudadano José María Gutiérrez Navarro. Segundo, los gastos de escrituración, además de cualquier otro trámite que se requiera por motivo de dicha autorización, correrán por cuenta del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Tercero, se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez y Marco Antonio Isaac González, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general, respectivamente, para que se suscriban los instrumentos jurídicos necesarios y realicen todos los trámites administrativos tendientes al cumplimiento del presente dictamen. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Bueno, como ya mencionó, el secretario de regidores es para la parte de la donación, o más bien la recepción del municipio de los metros que se donaron para la ampliación de este camino que lleva la universidad tecnológica, para que el municipio los pueda recibir, pasen a propiedad municipal. No sé si alguien tenga alguna observación o comentario. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera, se autoriza a recibir en donación las propiedades aledañas a las vialidades de ingreso al Instituto Tecnológico José Mario Molina y Pazquel y Enríquez, de conformidad con el dictamen respectivo. Gracias. No habiendo más asuntos a tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 18 horas con 21 minutos del día 21 de septiembre del año 2023, recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H-Cuerpo Edilicio, que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo el día jueves 5 de octubre del año 2023 a las 17 horas en el recinto oficial de la sala de sesiones. Muchas gracias a todos y buenas tardes.